Ahí tenemos la imagen cuando este toro sale fuerte Nomás se le despega la pierna, se queda zengoloteando Izquierda, derecha, se vuelve a acomodar el montador No soporta, la escuela se le va, se le despega, se vuelve a acomodar Hace una redondera, sigue redondera De la anel cerda, sabiabonde Al suelo, al suelo Ahora no se me puede morder el polvo ¡Gracias!